¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos una vez más al canal de Jansha, el canal de Jansha Play. Bueno, estamos en una carrera que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una carrera que se llama 5000 XP-25000. Así se llama, es una carrera de 68 puntos de control, son 11 kilómetros y algo. Y aparte, en esta carrera estamos estrenando oficialmente nuestro sultán. Me he comprado el sultán, lo he tuneado y este es mi sultán vehiculero para mis carreras super. Así que lo estamos estrenando acá oficialmente. La primera carrera que tengo con el sultán, así que vamos a ver cómo nos va con este vehículo. Listo, listo, quieto, vamos. Nosotros no queremos pegarnos con nadie. Aparte también he apostado 10.000. Vamos a ver si alguien ha apostado 10.000. Si efectivamente acá, acá estos están agresivos. Si se ponen a dar golpes, pues bueno, eso es lo que pasa cuando uno se empieza a dar golpes con otro. Que termina perdiendo posiciones, este es donde apareció. Termino no perdiendo posiciones. Esto está terrible, esto está caliente. La cosa, está caliente el de la der. El de la der me la está liando, me la está complicando, me la quiere dar todo el tiempo. Y nosotros vamos a intentar que esto no sea así. Uy, 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 me desestabilice acá y me acosto. Esto está complicado, está complicado. La gente está pesada. Esto está caliente. Cuidado, uy, amigo, lo siento mucho. Perdón, 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 no fue mi intención, pero... Bueno, entre yo más me ponga a meterme con la gente en las peleas, pues esto es lo que va a pasar que me va a terminar costando la carrera. Y voy a terminar atrás, atrás de todo. Tengo que intentar no meterme con nadie, pero es que es inevitable porque la gente igual te la va a pegar. Te metas con ellos o no, te la van a pegar, así de simple. El hombre que busca pleitos, se va a pegar con cualquiera y te va a querer moler a golpes todo el tiempo, ¿ves? Así que a veces hay... Como acabo de hacer esa vuelta sin querer. Así que, ¿vos fuiste el que me lo aliaste antes? No, creo que no, pues no fuiste, así que perdona si fuiste, no fuiste, pero por tener ese colorcito rosa ya eres sospechoso. No, este no fue. ¿Se dan cuenta? Es inevitable acá. No se puede, no se puede, no se puede. Acá todo el mundo te la va a pegar. Se han dejado dos ahí la cara contra vos y que fuiste. Toma. ah bien así que fue no 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 rampa no rampa no hay que evitar las rampas si ven porque hay que evitar las rampas porque le pasa eso que se empieza a dar uno con los demás con todo hoy este vamos a ver qué intenciones tiene este por dónde va a pasarme este pero no te vayas a ir hombre no te vayas tan lejos simplemente te deje pasar pero no te vayas no te vayas que te necesito necesito tu rebufo para poder alcanzar luego a estos que también se están pegando por acá y bien sean a la puta madre de frente contra todo el container no me di cuenta no soy no me di cuenta que eso estaba ahí 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 la de la de la debe ser que me la estaba dando antes este hombre es muy agresivo que pasó con la gente que se han ido habían creo que nueve jugadores algo así empezamos nueve si no soy mal y porque se se habrán desconectado o sea se les habrá caído la partida no entiendo no creo que se hayan ido tantos así de repente bueno chicos nada los 63 puntos faltan cinco puntos o sea que tenemos la meta muy cerca el primero se ha ido nuestra segunda posición no está comprometida por ahora solamente por ahora el primero ya ya se fue nosotros nos ahora si se comprometió mi segunda posición mierda hay no no puede ser no puede ser por favor como termina hay no 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 y he terminado horrible ya chicos he terminado 4 por tonto así que si les ha gustado la carrita like suscribirse nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau